Más de 828 millones de personas padecieron hambre en todo el mundo en 2021, según el reciente informe de Seguridad Alimentaria y Nutrición de la Organización de Alimentos y Agricultura, conocida como FAO por sus siglas en inglés. La crisis global de alimentos representa una clara amenaza a la paz y a la seguridad que no hemos visto en décadas. Solo en América Latina y el Caribe, más de 56 millones de personas padecieron de hambre en 2021, una de las cifras más altas a nivel global. Para empeorar las cosas, el calor intenso y otros fenómenos meteorológicos extremos están arruinando las cosechas en todo el mundo. Esta es una emergencia y nunca en mi carrera había visto una crisis de seguridad alimentaria como esta. Lo que más preocupa a los organismos internacionales es que en la región más de 268 millones de personas padecen inseguridad alimentaria. Esto quiere decir que no tienen acceso a alimentos en la cantidad y calidad necesarios para garantizar un buen desarrollo. Por eso que en América Latina y el Caribe, los niveles promedio de inseguridad alimentaria afectan a 4 de cada 10 personas y estos niveles están por sobre el promedio mundial. Pero este retroceso no es nuevo en la región. Entre 2014 y 2015, los indicadores de hambre y de inseguridad alimentaria venían creciendo en el continente hasta que en el 2019 la pandemia de COVID-19 profundizó las desigualdades. América Latina y el Caribe vienen mostrando un empeoramiento de estos indicadores desde 2014-2015, donde ya se venía habiendo un estancamiento de los indicadores que venían mejorando años anteriores. Pero entre 2019 y 2021 es cuando se ven los mayores incrementos en el contexto de la pandemia. Una situación que enciende las alarmas atendiendo la brecha de género que existe en la región, donde el hambre y la inseguridad alimentaria afectan de manera desproporcional a las mujeres y a los niños. Las mujeres padecen más inseguridad alimentaria que los hombres y esto también se presenta a nivel mundial. Sin embargo, esta brecha es mayor para América Latina y el Caribe. ¿Y qué hay de los niños? Según el último reporte de la FAO en 2020, unos 149 millones de niños menores de 5 años manifestaban retraso del crecimiento, uno de los tantos indicadores de hambre e inseguridad alimentaria entre los menores. Pero con la crisis global de alimento crece el temor de un impacto desproporcional, por lo que las autoridades anuncian medidas para mitigar la situación. También estamos brindando asistencia para niños con desnutrición severa, incluidos 200 millones de dólares para UNICEF, lo que expandirá drásticamente la producción y distribución de los llamados alimentos terapéuticos listos para usar, productos estables que pueden ayudar al 90% de los niños con desnutrición severa a sobrevivir. Para entender esta crisis global, ¿cuáles son los factores que propiciaron este escenario de acuerdo con expertos? La desaceleración económica como consecuencia de la pandemia de COVID-19, situación que profundizó las desigualdades y llevó a que muchas familias pierdan sus fuentes de ingreso. Además, los fenómenos climáticos que causaron sequías, olas de calor e incendios que destruyeron grandes extensiones de cultivo en todo el mundo. Y finalmente, la invasión de Rusia a Ucrania, uno de los mayores productores de granos y trigo, lo que generó desabastecimiento de alimentos. Además, el alto costo de los combustibles como consecuencia de la guerra disparó el precio de los alimentos. Ante este panorama, ¿qué están haciendo Estados Unidos y la comunidad internacional para atender a esta crisis? Este es el tipo de problema que ninguna nación puede resolver por sí sola. Es el tipo de problema que requiere una cooperación multilateral, seria y sostenida. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo USAID anunció más de 11.000 millones de dólares en inversión destinados a atender la crisis alimentaria mundial, de los cuales 5.700 millones de dólares estarán destinados al Programa Mundial de Alimentos para mitigar el impacto de esta crisis. Nuestra lucha contra la crisis mundial de seguridad alimentaria tiene tres frentes principales. Distribuyendo rápidamente ayuda humanitaria de emergencia, realizando inversiones sostenidas en productividad agrícola y diplomacia concertada, para que organicemos una respuesta global a lo que es una crisis global. Aunque en una reciente audiencia en la Comisión de Exteriores del Senado de Estados Unidos advirtieron sobre un panorama crítico de disponibilidad de alimentos a futuro. Este calor está afectando a los agricultores en los Estados Unidos, está afectando el cuerno de África, África Occidental, África Oriental y todos los lugares del mundo, por lo que es muy posible que tengamos un problema de disponibilidad de alimentos el próximo año. La reciente salida de un barco cargado de granos del puerto ucraniano de Odessa a inicios de agosto, como parte de los acuerdos diplomáticos entre varios países de la comunidad internacional y la ONU, abre una luz de esperanza para que los más de 20 millones de toneladas de alimentos guardados en silos y puertos en Ucrania encuentren su destino en las comunidades que más lo necesitan. Belén Mora, Voz de América, Washington.